Tantas lágrimas y mucho dolor Cuando miro a mi alrededor Me preguntan dónde está tu Dios Y dónde está su reino No lo sé, pero lo que sé Es que es un gran misterio, canelo ver Te pregunto, te pregunto, te pregunto Déjame verte, dígame ¿Cómo puede ser que si estás aquí? No te puedo encontrar, solamente anhelar Dígame, te quiero conocer Y con tus ojos ver Que tu gracia y tu amor están escritas en la agenda de el dolor Si todo esto es tu creación Si todo esto es tu creación Te reconozco en cada situación Te reconozco en cada situación Y caminamos hasta que tu amor al fin por siempre ganará Mientras tanto veo tu cara con los demás que lloran por la maldad Te pregunto, te pregunto, te pregunto Déjame verte, dígame Dígame, ¿cómo puede ser que si estás aquí? No te puedo encontrar, solamente anhelar Dígame, te quiero conocer Y con tus ojos ver Que tu gracia y tu amor están escritas en la agenda de el dolor En ti puedo ver cómo podría ser Si viviéramos todos tus sueños Una realidad, amor y humanidad Quiero darte todo lo mío Más nada cambiará Si mi alma por ti no se abrirá Dígame, dígame Dígame, ¿cómo puede ser que si estás aquí? No te puedo encontrar, solamente anhelar Te quiero conocer Y con tus ojos ver Que tu gracia y tu amor están escritas en la agenda de el dolor Te quiero conocer Te quiero conocer Y con tus ojos ver Dígame, ¿cómo puede ser que si estás aquí? No te puedo encontrar, solamente anhelar Dígame, te quiero conocer Y con tus ojos ver Que tu gracia y tu amor están escritas en la agenda de el dolor